Vimos a la sociedad rural, vimos todo el movimiento que había disminuido respecto a años anteriores porque, claro, en merced de la pandemia no puede ir el público como en otras ediciones. Se transmitió todo vía streaming, lo vimos al gran Cococho, a nuestro Cococho Micari, trabajando ahí en el lugar. ¿Y qué fuimos a preguntar? Entre muchas otras cosas que preguntamos para ir conociendo un poco. ¿Cómo se elige al gran campeón? Dos jurados, los dos argentinos, siempre vienen australianos, pero esta vez por la pandemia también no pudo venir, con lo cual los dos jurados son de nuestra ciudad. ¿Y qué nos contaron? ¿Cómo hacen eso para determinar, de todos los animales que participan de la expo, cuál es el gran campeón? Mirá la nota y aprende como nosotros. Básicamente nosotros tenemos un estándar de raza, un estándar racial en donde establece distintas características que tienen que tener los animales básicas, que son pureza racial, ausencia de manchas, vellones lubricados. Y bueno, a partir de ahí, de esa base, es que nosotros empezamos a observar los animales y determinar cuáles de estos animales son los que se adaptan mejor a nuestra zona, que son, ya te digo, lanas lubricadas, animales con mucha cantidad de lana, pesados, de buenas estructuras, con buenos aplomos. Aplomos les llamamos nosotros a cómo pisa el animal, no a cómo camina. Dadas las condiciones que tenemos en Patagonia, los animales tienen que caminar mucho acá, así que esa es una condición muy importante. Y en función de eso es que vamos determinando cuál es el mejor animal, a nuestro mejor saber y entender, que debería ganar en la exposición. Es bueno que por ahí no entiende mucho del tema, ve que hacen, o que llevan adelante dos acciones. Primero, revisar la lana y después darlos vuelta. ¿Con qué tiene que ver eso? En realidad lo que observamos es el vellón en su totalidad, o sea, la producción de lana total del animal, tanto en el exterior cuando el animal está parado, como en lo que nosotros llamamos la barriga. La barriga es un indicio en general de la homogeneidad del resto del vellón. Si tenemos una barriga que es muy pareja y muy similar a lo que es el resto del vellón, es un animal que tiene una mejor calidad que aquel que tiene una barriga inferior. Bueno, entre ese tipo de análisis y de parámetros es que definen al gran campeón, al mejor de todos. Exactamente, eso ayudado con las mediciones objetivas que tenemos, que ya hicimos, que hicimos el peso individual de los animales, la finura y el espesor de grasa dorsal y ojo de bife, que son, digamos, medidas objetivas que nosotros las tenemos en el papel y evaluamos entre lo que estamos viendo en el animal y lo que dieron esos análisis.